¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, como no podía ser de otra forma, de Zelda. Y es que a grabación de este mismo quedan 25 días para que salga a la venta, para que salga el mundo Zelda Tears of the Kingdom y yo estoy con el hype al nivel ya de Breath of the Wild, o sea, ya estoy a ese nivel, ya ha empezado a subir esto no parar y el tráiler yo no sé ya cuántas veces me lo he visto, yo la respuesta que doy antes en estos casos es ¿cuántas veces te lo has visto? Mi respuesta es sí, ¿pero cuántas? Sí, ya está, no hay más. El tema del tráiler, yo no sé, me lo pongo en bucle, tengo el saxofón o lo que quiera que sea, que ya me han dicho, no es un saxofón, vale, de acuerdo, lo que quiera que sea, lo tengo ahí en bucle, los timbales de Ganondorf lo tengo ahí en bucle, no para, salgo a cenar por ahí, por la noche y me están hablando los amigos y en mi cabeza mientras los escucho suenan por ahí el saxofón, o sea, estoy en plan loco ya, ya he entrado en ese nivel de locura. Y sí, como ya digo, tengo un hype, pero por las nubes y resulta que viendo ahora sobre todo el tema de lo que es Breath of the Wild con Tears of the Kingdom, lo que puede ser todo esto en uno como una historia, digo, es que puede ser lo puto más épico que he jugado en mi vida, pero así, tal cual. Y aunque en todo esto me he estado acordando de una cosa, de un temita, y es que Zelda, pese a ser para mí, parte de mi vida, porque como yo ya he dicho en alguna ocasión, a nivel de videojuegos, Zelda y Metroid son mis padres, tal cual, o sea, no hay más sagrado que eso, son mis padres, ¿quién elige esa Zelda? No puedo, pues es que entonces son parte de mi vida. Zelda es lo que es para mí, es lo más top. Y cada uno de los videojuegos que yo he jugado, el que más, el que menos, me ha hypeado, pues bueno, me ha hypeado, lo he disfrutado muchísimo, pero hay uno, hay uno, hoy sí, hay un juego que me decepcionó. Sí, 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 conforme lo escucháis, hay un Zelda que me decepcionó hasta tal punto de haber sido, para mí, la mayor decepción que me he llevado en mi vida con un videojuego. Y esto es muy heavy lo que estoy diciendo, estoy hablando de mi saga favorita, pero hay un juego que fue el que me llevó la mayor decepción. Y tal vez alguno esté pensando aquí que esto es clickbait, en cierto modo, en cierto modo sí, pero no, porque va relacionado, ya no lo voy a explicar. Se trata, como ya sabéis, alguno intuís, Hyrule Warriors Age of Calamity. Y digo clickbait porque no es un Zelda luso, aquí es donde viene un poquito la trampa. No es un Zelda luso per se, sino que se trata de un spin-off, se trata de un musou en el pegar hostias, manguzas, tollinas, a cascoporro, a todo lo que te sale por delante, ¿de acuerdo? Pero hay un problemita con este juego, hay un problemita, y esto ya le dediqué en su día a un video y demás, pero es que ahora lo estoy pensando con este juego, y es el tema de la historia. Y aquí voy a entrar en el spoiler, porque quien no se haya jugado Age of Calamity, la era del cataclismo, más vale que corte esto por si se quiere enterar de la historia, pero ya te puedo adelantar, que tranquilo, que no afecta en absoluto a Breath of the Wild y a Tears of the Kingdom. Que me va a llegar alguno y va a decir, no, sí, pero es que no afecta. No, pero es que un podri... Que no. Punto. No afecta. Ahora lo explico. La cosa está, la cosa está en que yo con este juego, el día en cuando se presentó, yo me hypeé por una puta barbaridad. Pensadme en ese momento que para mí, Breath of the Wild se trataba del juego que más me había abarcado en mi vida. Es que es un videojuego que a mí me hizo muchísimo. Ya hablaré otro día en otro video acerca del por qué es tan importante para mí Breath of the Wild. Pero claro, cuando a mí me llegan con esto, cuando sé que está en desarrollo, Tears of the Kingdom, por aquel entonces lo conocíamos solo como la secuela de Breath of the Wild, y te anuncian este juego como te vamos a contar lo que ocurrió hace 100 años en primera línea. Vosotros sabéis cómo yo me puse con eso, en plan, que voy a vivir el cataclismo. Cien años antes. Que voy a vivir el cómo los elegidos, Daruk, Urbosa, Mifar, Revali, se van, pero cascan, y cómo se va todo la puta. Perdón la de la expresión, pero ya me entendéis. Y yo eso estaba con un hype por las nubes. Y me diréis, no, no, es que se malinterpretó. No, 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 no. No se malinterpretó. Que además antes de hacer este video, por asegurarme digo, voy a ver qué dijo el señor Eiji Aumuma en aquella presentación, en aquel evento para presentar Age of Calamity. Y dijo esto. José, dale, dale al video para que lo veáis todos. Es decir, clarísimamente está diciendo que en Breath of the Wild se hablaba del cataclismo, pero aquello no se narró al completo. Y que ahora íbamos a vivir en primera línea lo que ocurrió hace 100 años. O sea, en mi cabeza en ese momento implosionó, pero que por completo, pensando en decir, hostias, es que voy a vivir en un museo, porque en Breath of the Wild ya se vio, se mostró, que aquello fue una batalla campal, literal, de ejércitos, a los rollos Señor de los Anillos, lo que ocurrió en el cataclismo, y digo, ¿qué mejor forma de hacerlo que en un museo? Pero tal cual. O sea, es que era perfecto, era decir, todo se complementa, va a ser maravilloso, y voy a ver lo que va a ocurrir. Y me pongo con el juego, cuando sale en su día, yo estaba con un hype que no los podéis ni imaginar, enorme. Y me pongo a jugar una historia, voy avanzando, y cuando llega el punto en el que el rey Roan aleja a Bing, y dice, héroe elegido, ya sabes cuál es tu cometido, y el rey en ese momento se sacrificaba, decía, bueno, yo ya estaba en ese momento con menos lágrimas, digo, se viene el drama, se viene el drama, coge este fras en la caja de pañuelos y empieza a llorar como un cabrón, pero literalmente, que era lo que yo esperaba y deseaba. Y llega un puto robot de mierda, lo siento, pero lo digo así de claro, porque el pobre Tico no tiene la culpa, porque la historia es la que han montado, llega y dice, pues voy a cambiar el acontecimiento, ya tomas por culo. Se marcó un what if, que es lo que es realmente Age of Calamity, un what if, y ya está, me podrías decir, no, es que se creó una línea, no. Bueno, ya he leído, me habéis comentado incluso lo de, se hace canon el Age of Calamity porque se ve a Link combatiendo con Sidon, que tendrá que ver, quiere decir, Sidon sigue estando ahí, porque si tiene que combatir con él y se hace canon, hola, ¿dónde están Bifas? ¿dónde está Orguosa? ¿dónde está Revali? ¿dónde está... no, porque han podido ya fallecer con los años. Ya me entendéis cómo va toda la pesca esta. La cosa está, porque digo, porque fue una decepción tan grande para mí, porque, pensándola en estos días, que va a ser dos juegos, uno continuación del otro, complementarios, completamente, porque es la secuela espiritual y absoluta de Breath of the Wild, como es Tears of the Kingdom, en su momento, yo lo pensé, dije, estamos ante la trilogía más grande y épica de la historia de los videojuegos, o sea, es que va a ser algo bárbaro, porque sí, es cierto que, decía, cuño, vamos a vivir lo que ocurrió en Cataclismo, luego lo que ocurrió en lo que es 100 años más tarde en Breath of the Wild, y ahora va a ser la conclusión en Tears of the Kingdom. Ay, todo se fue a la mierda, es que todo se fue a la mierda con Age of Calamity. Ahora lo pienso, con el tiempo ya, ha pasado los años y demás, te pones a pensar y dices, a ver, Frank, piensa un poco, si fuese eso algo canónico, no se va a llamar Hyrule Warriors, Hyrule Warriors, llamadlo como queráis, Age of Calamity, no se va a llamar así el juego, el juego no se llama The Legend of Zelda Age of Calamity, no se llama así, el juego se llama Hyrule Warriors Age of Calamity. Claro, en el momento que tú ya vas analizando, ya se te ha pasado toda la tontería y dices tú, vale, es que en realidad es un spin-off, vale, que está guay, ojo, no me malinterpretéis, el juego per se está bien, a mí me gustó, como juego, como jugabilidad, a ver, era un buzón, está muy chulo, la banda sonora del juego es la hostia, pero literalmente es la hostia, coger los temas de Breath of the Wild y darles ese ritmo para un juego más de acción, está brutal, las cinemáticas al nivel de Breath of the Wild increíbles, pero evidentemente lo que a mí más me importaba en este juego era la historia, lo que iba a complementar con Breath of the Wild, pues se fue toda la mierda, pero fue así tal cual, por eso digo que este es el Zelda, si lo cogemos como un Zelda, al uso, a mí fue la mayor decepción, porque sí, podríamos decir, la jugabilidad está chula, la banda sonora está muy guapa, las cinemáticas y el estilo gráfico ya ni te cuento, pero lo que en la historia es, vamos, que nos la dieron con... pero nos la dieron totalmente, o sea, nada, se quedaron con nosotros, literalmente entiendo en aquella presentación que Yonuma dijese estas palabras, porque evidentemente si él, en vez de utilizar estas palabras, que me podría decir, no, a ver esa traducción, en todo el planeta nadie dijo, no, no, ha dicho esta cosa, no, en todo el puto planeta, en todos los idiomas, todos estábamos igual de jaipeados pensando en lo que iba a ser y lo que luego no fue, pero si Yonuma en ese momento dice, ¿podréis vivir lo que podría? Ojo, eh, lo que es la conjugación de verbos, el matiz como cambia, en vez de decir lo que ocurrió, es lo que podría haber ocurrido, si solo dice eso, dice, eh, ojo, cuidado, que aquí ya no te está diciendo lo que realmente ocurrió, sino lo que podría haber ocurrido, entonces ahí, pues bueno, hubiera dicho, oh, qué lástima, no, que de ocasión han desperdiciado, pero bueno, ya lo jugaron, igual lo hubiera jugado con otra perspectiva y lo hubiera disfrutado más, pero es un juego que le tengo un amor-odio tan grande, más odio que amor, ya os lo digo, porque sí, que como ya digo, el juego está muy chulo en muchas cosas, pero a mí me hizo mucho daño eso, os lo juro que fue en el momento que yo vi, eh, en el que se abren los portales, en el momento que yo me fui primero por la línea de, eh, estaban, me parece que era Urbosa y Mifa, por un lado, creo, recuerda, sí, y por otro lado estaban los de la parte de Daruk y Revali, yo cuando vi que estaban ya con las iras de Gano, que ya iban a acabar con ellas, y en ese momento aparece un portal en plan Vengadores, aquí, sí, don Asar, vale la vida, sí, mira, yo en ese momento vi un grito de, no, pero en plan, eh, solté el mando, dije, qué mierdas es esto, qué está pasando, la decepción fue absoluta, absoluta, a todo esto es, a lo que yo vengo diciendo con este vídeo, y por qué es lo que me ocurrió con este juego, es, qué guapo hubiera quedado la historia de Zelda Breath of the Wild, que es el centro, con Tears of the Kingdom como conclusión, y con Age of Calamity como precuela, o sea, vosotros pensadlo por un momento, qué guapo hubiese quedado, y no podemos decir aquello de no, pero si igualmente no, porque igualmente no, porque yo quería ver lo que pasó, yo quería ver en primera línea, como decía Unuma, qué pasó en esos 100 años, que sí, que conocemos lo básico, nosotros, pero los detalles no, y eso es lo que yo quería revivir, y al final Age of Calamity se convirtió, pues lo que se convirtió, no, al final, los Musou son un party aquí de personajes, y de hacer el chorras y demás, porque luego, cuando ya te vas encontrando y te bloqueando personajes, que si te bloqueas, o va, que dices tú, o va, o va, pegando de hostias aquí con las maracas a los Popaulín, que qué está pasando, que qué es esto, o te encuentras ya directamente a la hada de las fuentes, por allí, con la fuente, desplazándose por el mapeado, dices, es que no puedo tomar en serio este juego, es que al final es eso, los Musou, no te lo puedes tomar en serio. En su momento, el Illume Warriors original, el de Wii U, cuando yo me lo jugué, yo ya sabía a lo que iba, yo veía allí una mezcla de universos, con una historia completamente inventada, inventa, diferente y demás, yo ya sabía a lo que iba, entonces, como yo ya sabía a lo que iba, pues yo me lo jugué el juego, y me moló, a mí me moló mucho el Illume Warriors de Wii U, emití sus horas, ¿eh? Pero claro, llegó el hecho de Calamity, que es distinto, esto no se trata de, bueno, aquí han hecho un Invent, Hyrule Warriors 2, no, han hecho un Hyrule Warriors pensando en el pasado de Berenzo de Wilde, íntegramente. Coño, entonces llegas y dices, Dios, dámelo en vena, porque yo estaba, recordaréis incluso algunos de vosotros, antes del lanzamiento del juego, que yo estaba con un hype, haciendo teorías, haciendo no sé cuántas movidas, analizando trailers, o sea, estaba yo loco, como si fuese un juego de la saga principal, pero no fue así. Entonces, esta trilogía que íbamos, que queríamos que iba a existir, se ha quedado en duología, que ojo, me la voy a meter, vamos, me la voy a gozar a Stevenson de Kingdom, como no os podéis imaginar. Pero esa espinita de, joder, hubiera sido una trilogía perfecta, pues no ha llegado a existir nunca, me da igual lo que me digáis en los comentarios, en plan, pero no es para decepcionarse, es que eso podría ser un what if, que me da igual, que no quiera un what if, que quería un que ocurrió realmente, y realmente se fue todo a la puta. En el cataclismo, 100 años antes de Breath of the Wild, se fue todo a la mierda, y Age of Calabity quedó todo Happy Flower, se quedó todos felices y aquí comimos perdices. Eso fue lo que ocurrió en Age of Calabity, y me da igual, porque dices, no, porque luego la leo otra línea, tú la has visto la otra línea en el juego, no, ¿verdad? Yo tampoco, pues ya está, eso es lo que voy. Yo quería ver lo que ocurrió. No, podría haber pasado esto, o era, llegó aquí el robotito de las narices, se me ha olvidado hasta el nombre ya, mira, Juan, lo tengo la punta de la lengua, pero es que me da igual, si es que me da igual ya, me da lo mismo. Por eso digo, para finalizar este vídeo, ¿qué es eso? Mi mayor decepción en lo que viene siendo en Zelda, el universo Zelda, mi espinita, que esa no me la va a quitar nadie en la vida, es precisamente Age of Calabity. En lo que yo pensaba que iba a vivir o revivir, de alguna manera, en primera línea, como decía Oruma, y os he puesto el fragmento de la presentación, para que no digáis, no, haces malinterpretado o no, dijo otra cosa, no, no, lo dijo. Que iba a vivir en primera línea el cataclismo, y yo me imaginé en aquel momento, yo y todos, no me engañéis ahora diciendo, no, no, yo pensé, no, todos pensamos en la trilogía, y al final no se ha quedado en trilogía, se ha quedado, pues eso, en una maravillosa y perfecta obra maestra en duología, que va a ser Breath of the Wild, Barra, Tears of the Kingdom, pero quitamos de la ecuación de lo que podría haber sido ya la guinda al pastel, que era Age of Calabity, y se quedó ahí en un podría ser, eh, mira que podría haber ocurrido, sí, pues no, mira que podría haberse ocurrido, no, yo quería ver qué cojones ocurrió, que ya sé lo que ocurrió, que esto es como cuando te hacen una película de una precuela, en el que tú ya sabes cómo va a acabar, pero te van a contar las desgracias, ¿no?, o el bien, según cómo acabe esa precuela, porque tú ya conoces la historia de esas películas, y te cuentan una precuela, tú ya sabes lo que es, pues yo, cuéntame esto, no te inventes una historia, eso fue lo que pasó con Age of Calabity, y por eso para mí es mi mayor decepción, lo que es la saga Universo Zelda, vamos a dejarlo así, así que nada más, espero que os haya gustado, o no, porque habrá quien diga que no os haya gustado este vídeo, pero bueno, dejadme vosotros abajo en los comentarios qué opináis acerca de Age of Calabity en general, o lo que podría haber sido esta trilogía, ¿no? ¿No diríais alguno? No, si eso es una... piensa lo que quieras, no existe en esa trilogía, por desgracia, no existe, pero bueno, eso no quita de que no me vaya a gozar igualmente Tirso de Kingdom, pero bueno, dejádmelo abajo en los comentarios, y que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!